Estamos pidiendo justicia para que no vuelva a suceder, para que ninguna chica trans desaparezca y lo que sucedió con Marcela la verdad que es totalmente horrible. Creemos y vamos a pelear para que se haga justicia, para que los responsables paguen y estén donde tienen que estar. Hoy por hoy nosotras caminamos por la calle sin saber si lo encontramos en un negocio, sin saber si vive a la vuelta de nosotros, entonces que la policía, que la justicia deban y hagan lo que tienen que hacer porque nosotras las chicas trans vamos a hacer todo lo posible para que esto salga a la luz. Le moleste a quien le moleste, haremos marcha, nos manifestaremos en todos los lugares donde tenga que ser. Lo único que nosotros pedimos es justicia por Marcela, ni una Marcela más. Las mujeres trans es el punto de la sociedad que por ahí son más vulnerables. ¿Ustedes lo creen así? Nosotros lo creemos que es un sector más vulnerable, pero creemos que todas juntas, hoy todas las chicas trans del río Gallego estamos unidas, estamos unidas por Marcela y vamos a pelear porque se haga justicia por ella. Sabemos que no es el único caso en la provincia, sabemos que existen otros casos más en la provincia y que también quedaron en total impunidad. Marcela era una chica totalmente divina, una chica querida, una chica alegre, una chica que no tenía maldad. Ella vivía con muchos sueños como todas nosotras, ¿no? No hay explicación de lo que la hicieron, no hay ninguna razón ni ningún motivo de lo que la hicieron a ella. Nosotros creemos que el accionar de la policía es lento, el accionar de la justicia es lento. Yo creo que es momento de que se cambien las leyes, que es momento de que se empiecen a movilizar más y que realmente le den total interés a esta causa y a todas las causas más. Nosotros estamos viendo hoy acá, domingo, cuánta gente que está muerta. ¿Y dónde está la justicia? ¿Ustedes como mujeres trans, bueno, cómo caminan teniendo en cuenta el caso que pasó, ¿no? Hoy en la sociedad, con miedo. Y nosotras estamos totalmente con miedo, ¿sí? Nosotras nos movemos con miedo, tenemos miedo de salir, lo estamos haciendo acompañada de a dos, de a tres, con las familias, porque algunas tienen la familia acá, otras no, tenemos la familia acá, pero nos manejamos con temor todo el tiempo y a cada lugar que vamos. Bueno, por último, ya para finalizar, ¿qué mensaje le daría por ahí a aquella autoridad que nos está escuchando en este momento? Y a las autoridades que hagan su trabajo, el trabajo que les corresponde. Por ello creemos que están donde están cada uno, ¿sí? Entonces que hagan cumplir su deber. Y lo único que nosotros vamos a pedir es justicia por Marcela y no vamos a descansar hasta hacer justicia por ella. Pero queremos que los que paguen sean los verdaderos responsables. No queremos dos perejiles cualquiera que estén atrás de la reja, queremos los verdaderos responsables adentro.